Hoy nos visita un cantautor, escritor y actor. En público muestran imagen de bufón provocador y es un tipo que tiene las ideas muy claras. Algunas de sus declaraciones más polémicas son «Me das, coser español, todos los políticos deberían estar en la cárcel» o «Mataría a los de Podemos» y «Plataformas ciudadanas». Hablamos con un artista acostumbrado a caminar por el lado salvaje de la vida. Bienvenidos a La Fábrica, hoy, Albert Pla. Bienvenido. ¿Qué tal, el confinamiento? El confinamiento, bien, en casa. Vimos que hiciste una versión de «Resistiré». Y hasta las narices de que la gente me enviara «Resistiré» por todos los lados. Publicas España en guerra, que básicamente la movida es el ejército estadounidense viene a reprimir o intentar controlar a los catalanes a petición del gobierno de España. ¿Crees que esto sería posible? Ha pasado otras veces, ¿no? En muchos países e incluso aquí por otros motivos. Pero vaya, puede pasar que Cataluña declara la independencia. España pide ayuda a la comunidad europea. Ellos, rápidos como son y contundentes, no saben qué hacer. Piden a la ONU, la ONU pide a la OTAN. Y la OTAN envía unos observadores, cuatro guatemaltecos, 20 polacos, 50 belgas y 8.500 estadounidenses. Y se empieza a liar. Luego los americanos tampoco se conforman solo con Cataluña, porque teniendo los sanfermines ahí al lado y la Semana Santa, y esas cosas tan así internacionales, pues también deciden matar a los españoles. En el libro, que está escrito en octubre del año 2019, dices, el FBI sospecha que detrás de M. Rajoy hay un tal Mariano y la CIA desclasifica informes que dicen que el señor X de los GAL es Felipe González. Y esto acaba de pasar. O sea, tú lo escribes antes de que pasara. Bueno, que tampoco todos sospechamos un poco. Bueno, es que claro, si tiene que venir la CIA a confirmarte que el rey es un ladrón, pues no sé. ¿Qué opinas de que al día siguiente, de que se destapara, o supuestamente se dijera, que el señor X es González, por parte de la CIA, ni un solo medio de comunicación lo publicara en la portada? ¿Cómo me lo explico? Joder, como me he explicado siempre lo que hacen los medios de comunicación, que es no contar ni una puta verdad jamás como base de su oficio. Es no contar ninguna verdad o contar verdades que ellos quieren o ningunear verdades o lo que les pase por la cabeza a sus jefes. ¿Quién controla los medios? Mister X, tío, qué cojones, ¿eh? No sé, nunca... Ante la política y la cosa social... Yo nunca he sido muy belicista. Quiero decir que... Uno sí le ha aceleraciado la independencia de Cataluña, pero si te tienen que matar a hostias por eso... Pues también me gustaría mucho que no hubiera hambre en el mundo, ni guerras, ¿sabes? Y aquí vivo. ¿Crees que es tan utópico la independencia de Cataluña como el hecho de que la gente no pase hambre? Me interesa más que la gente no pase hambre, quizás, ahora por ahora. Hace años se canceló un concierto tuyo en Gijón porque dijiste, me da asco ser español. ¿Has perdido muchos curros, muchos trabajos, conciertos por declaraciones, por cosas que has dicho en los medios? ¿Has notado eso? Yo voy perdiendo público desde el primer día que empecé a cantar. ¿Perdiendo? Pero por otro lado también lo ganas o no. Es que el público que voy perdiendo es público que no tenía. ¿Sabes? Entonces, pues... Quiero decir que... Que te pueden decir, este libro es una mierda y ni se lo han leído. Pero yo los entiendo porque, por ejemplo, yo también digo que Pérez de Reverte es una mierda y no me he leído un puto libro suyo, pero me encanta decirlo, ¿sabes? ¿Y qué te da asco ahora? ¿Qué dirías? ¿Me da asco? Es que, bueno, tú mejor que nadie. ¿Sabes que... Que... Que uno tiene que cargar con estos sanbenitos, ¿no? Que España me da asco. No, yo no me levanto por la mañana dándome asco a España. Yo vivo en España, probablemente que orezco a España mucho mejor que bastante gente porque... Porque me paso el día... Pues luego ya en Sevilla y mañana en Bilbao. ¿Y... ¿Qué te estaba diciendo? Te preguntaba que... Que te da asco ahora o que dirías... Yo esto no lo soporto. A... Los macarrones mal hechos, no sé. A veces vas a restaurantes y te hacen un plato de macarrones que dices, ojo, me he pedido la cosa más sencilla. ¿Alguna vez tú te has censurado? Has dicho yo esto, no me atrevo a decirlo, o esto no lo voy a decir, o esto no lo voy a decir aquí, o esto ahora no... ¿Te autocensuras alguna vez? Sí. Sí, claro. Bueno, cuando haces una canción ya es un ejercicio de autocensura, ¿no? Porque... Y con el libro, también cuando escribes o artículos o libros, pues... Claro, si te quiero matar a ti y atardar en el libro, digo, ya tardaron mucho en morir ese par de rufianes, ¿sabes? Y entonces ahí queda... Plis, plas, ya no pasa nada. Pero todo el mundo lo entiende. Has tenido movida con la gente de Podemos porque dijiste mataría a los de Podemos y a los de las plataformas ciudadanas. ¿Qué querías decir con esto? Pues no dije eso. Bueno, dije eso, pero dije, mataría a los de Podemos y a los de las plataformas ciudadanas que me equivoqué porque era Ciudadanos en ese momento, quería decir Ciudadanos, antes de que tengan guardaespaldas. Ese era el chiste. Vale, vale, entiendo. Ese era el chiste. Pero sí, Podemos, tengo que reconocer que con el Rey, con lo de la ETA, líos que he tenido así guapos, los únicos que me han llevado a juicio ha sido Podemos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por esto? Por esto. Sí, sí, me fui a Valencia con mi vestido y ahí a declarar que, matizando esto, que no, antes de que tengan guardaespaldas, pero ya llegué tarde porque tenían en ese momento, me equivoqué. ¿Qué opinas de condenas como la de Baltonic por hacer un rap, una canción, insultando, criticando a la red? Lo de Baltonic es una pasada. Yo creo que es una injusticia muy grande. Tampoco lo acabo de entender que estos tíos que le condenan, que dicen que no tienen ni puta idea de hablar el catalán, como de repente son expertos en rap mallorquín. Y después, a ver si será verdad, lo más triste de Baltonic es que todo el mundo, nadie defendió la canción. O sea, todo el mundo, si se ha pasado un huevo, pero no, para esto lo vas a meter en la cárcel. Pero yo sigo pensando que igual tiene razón en lo que decía, propiamente en el texto. Eso le pasó a Fermín Muguruza, que le estuvieron a punto de meter en el talego por decir que Galindo era un traficante y al final tuvieron que retirar la denuncia porque se demostró que Galindo era un traficante. Ahora no me acuerdo si la palabra era traficante, pero algo chungo. ¿A quién juzgarías? ¿A quién llevarías tu frente a un juez ahora? Yo, a los jueces. ¿Algunos en particular o a todos? No me conozco los nombres, no sé. ¿Los del Tribunal Supremo? Eso sí, ¿no? ¿El nombre? No, no. Eso seguro irían o no. Marchena, por ejemplo. Marchena. Marchena era el jefe de los... ¿De la banda? Sí, no sé, yo es que no quiero a nadie en la cárcel. No voy a decir que quiero a Marchena en la cárcel. No quiero decir hombre, tiene que ser la hostia que si eres un juez y te dedicas a meter gente en la cárcel acabas en la cárcel. ¿Ellos saben que mienten o...? ¿Tú les conoces a ellos? No, no, no. ¿No los conoces? Ellos a mí sí, pero yo a ellos no. No sé. Pero sí, al ver, saben. Hombre, yo creo que por ejemplo, por ejemplo, Karma Forcadell, toda esta gente que está en la cárcel, ellos saben perfectamente que están en la cárcel de manera injusta. Lo saben perfectamente. Los jueces, que los han metido en la cárcel. Yo también lo creo, no sé. Yo es que utilizaría las energías en vez de hacer paridas de manifestaciones. si son tantos catalanes que quieren esto, cogería los dos o tres millones y me iría a sacarlos de la cárcel. No creo que nadie lo pudiera parar. ¿O sí? No sé. ¿El ejército pidiendo ayuda a los americanos? Igual sí. ¿Qué crees que faltó para realmente ser independientes el 1 de octubre? ¿O a partir del 1 de octubre? Los políticos. ¿Sí? Sí, yo creo que que Cataluña sería independiente desde hace mucho tiempo o viviría en hermosa hermandad con España. Pero no es así por culpa de los políticos. ¿Todos? Todos. ¿O algunos? Claro, todos. ¿A quién preferirías de vecino? ¿Fermín Moguruza o David Muñoz de estopa? Hostias, una semana cada uno porque tenemos mucha amistad con los dos. Si tuvieras que apadrinar a un miembro de la familia real, Felipe o Juan Carlos. ¿Los padrinos pueden pegar a sus apadrinados como se ve a hijados? Por regla general, no. ¿No? ¿Eso sería la diferencia entre uno y otro? A ninguno. ¿Como entrevistador broncano o monedero? Broncano. ¿Broncano? Sí, monedero. Pobre, es muy soso y además tiene un sofá que hace nick, 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 era bastante incómodo. ¿Para escribir un libro Ana Rosa Quintana o Pedro J? Pues lo mismo que te decía antes de la mierda de libros. No he leído ningún libro de ninguno de los dos pero me parecen horribles. Bueno, uno de los dos sí que yo creo que los libros son suyos, la otra no. ¿A quién invitarías para hacer un dúo? ¿Bertín Osborne o Miguel Bosé? Hostia, qué mal. Igual Bertín Osborne porque yo tengo la voz más alta y es baja y podemos hacer bonito siempre. No sé. Si tuvieras que escribirle la biografía, Jordi Pujol o Amancio Ortega? Amancio Ortega, sí. Podría viajar a Panamá, Suiza, Bahamas, Seixeres. No sé si el Pujol ha llegado más allá de Andorra, Suicilla. Y desde el enero, a quién te gustaría, Quim Jogún o Aznar? Hombre, preferiría a Kim Jong-un este. Me gusta mucho más como canta. ¿Fuiste a votar el 1 de octubre? Yo no, no he ido a votar nunca. ¿Y el 1 de octubre tampoco? El 1 de octubre lo intenté. Lo intenté, pero no me dejaron. ¿No? No. ¿Cuando fuiste no...? Ah. No me dejaron votar. Sí, era la primera vez que iba a votar porque es la primera vez que me recomendaron que no fuera a votar y entonces cuando un político sale por la tele y te dice que vayas a votar aunque no sea a mí que votes, yo no puedo, no puedo, no puedo ir a votar. ¿Qué opinas del 1 de octubre? Opino, es mi opinión personal porque lo viví, porque fue la primera manifestación que fui y entonces estuve en la manifestación de Pasad de Gracia cuando llegaban todos por ahí y yo estaba haciendo la función de miedo y entonces anulamos porque había un pollo ahí y fui a la manifestación de Gracia y era muy aburrida y aparte entre los manifestantes a mí me conocían bastante y me sentía un poco incómodo ¡Ey, Albert! ¡Ey, tío! ¡Ey! Y entonces no me sentí muy, muy... me sentí un poco incómodo y me fui para casa y pasé por Villa La Lletana y entonces di con el momento del principio de la quemada con Diners y... era súper bonito todo eso quemando ahí ¡fuah! Súper vistoso era... era muy bonito y entonces yo pensé ¡guah! Si ahora queman queman la comisaría de policía y... y empiezan a quemar la... la torre esta que tiene que esta que tengo aquí la... ¡Glorias! También porque además coincidía que con los chilenos me cago en la puta los iban a pujar al prego del metro y se fueron a... a la eléctrica y la quemaron y entonces al día siguiente salió el presidente bueno, a ver ¿qué queréis? Y entonces pensaba ¡hostia! Si siguen quemando cosas igual consiguen algo pero lo único que conseguí fue llegar a casa y ver a las tipas de la sexta ¿no? en el programa este que decían ¡Venga, venga! Yo creo que ya es el momento de sacar las tanquetas de agua, ¿eh? Yo creo que sería un momento para cargar contra los manifestantes porque están un poco violentos ¿eh? Y el otro de Ferrera ¡Sí, sí, sí! Yo creo que la tanqueta ahora sería la polla ¿eh? Que quien no esté de acuerdo conmigo o es un facha o es un nacionalista radical ¿eh? pero y claro de lo que ves en la realidad a lo que te cuentan ¿no? es que en realidad no lo es por ejemplo a un fotógrafo del país le dieron de hostias ¿no? ese día le manillaron le pegaron y en realidad no era nada porque ni el país les denunció o sea en su propio país ni el propio medio denunció que le habían hostiado a matar o sea que en realidad le deberían haber que sí que por la tele la policía parece que pegue más pero en realidad ¿y del discurso este del 3 de octubre del rey de Felipe VI ¿cómo lo viviste? Como todos los discursos de los reyes ¿no? Que esto tanto sirven para una guerra como para declarar la guerra como para para hacer una pailla ¿cómo te tomaste la movida esta que hubo de que Alfred García le regaló a Maya el libro este tuyo España de mierda la aliada esta tuvieron que salir a explicarse ¿cómo viviste aquello? Como si hubiera escrito un Minecraft genial claro ya no solo no solo no solo te decían a ti el cuidado con el libro sino que le decían a la gente que no se lo leyera me pareció me pareció fantástico ¿qué piensas de Vox? ¿de Vox? pues nada y sobre todo ¿por qué crees que tienen ahora tanta fuerza? los fachas siempre han tenido mucha fuerza en España llámense como se llamen sí ¿habéis coincidido en alguna cosa tú y ellos en el tema este de pedir controles de drogas y alcoholemia en el Congreso? ¿ah sí? sí ¿tú lo has visto? ¿también piden? ellos lo piden controles bueno en realidad ha sido porque Podemos ha pedido que se controle si llevan armas o no y ellos piden que se controlen si se drogan o beben controles de alcoholemia y drogas me parecen muy bien los descontroles si los políticos fueran borrachos o drogados todavía tendrían una disculpa pero yendo serenos ¿te tú dejarías pasar a los que dan positivo? pues al menos que o sea sereno no entra en mi cabeza que puedan hacer y decir eso entonces me imagino que al menos si van borrachos o van drogados tendrán un atenuante se llama atenuante ¿y cuántos positivos crees que habría? pocos porque parece ser que tampoco van mucho al congreso los políticos bueno cuando hay tele cuando hay tele los políticos se maquillan o no 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 solamente te maquillan si vas a un plató y tal ¿y la droga dónde la toman? ¿en el lavabo? ¿o hay una sala? ¿la sala de reunión de interpelación? ¿la sala de el vestíbulo? no tengo ni idea ¿pero cómo no puedes tener ni idea? te juro que no al ver que si se drogan yo sé todos mis compañeros los que se drogan tío no ¿tú no? joder ¿no lo notas tampoco? no drogas no es como un poquillo no mientes pero joder no porque hay gente porque hay gente que es así también bueno no sé si has escuchado a Cañizares el cardenal de de Valencia que ha dicho el demonio existe en plena pandemia intenta llevar a cabo investigaciones para vacunas una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados ¿qué crees que es más heavy? ¿lo del demonio o lo de los fetos convertidos en vacunas? ¿quién es este que ha dicho que? Cañizares cardenal de Valencia pero este ah pensaba que era el portero de fútbol digo no pero podría escuchándolo a veces bueno si es cura es lógico que diga esto es que si el cura está muy bien porque mira le echas a culpa al demonio y te follas a quien quieres España ¿de mierda o en guerra? Cataluña ¿de mierda o en guerra? Felipe González yo creo que no existe creo que es la misma persona que que Donald Trump ¿qué quieres decir? ¿los has visto juntos alguna vez? directamente no existen creo que son la misma persona y no sé si existen Felipe Borbón Felipe Borbón es un ¿qué puedo decir ahora para que no nos metan en la cárcel a los dos? creo que es tarde un gran rey Juan Carlos de Borbón otro otro que tal siempre me he preguntado lo de los elefantes famosos está muy bien pero ellos no sé si sabes que ellos cuando hacen sus negocios se van a cazar cuando han acabado en las ventas van a ir a cazar su jabalí entonces el rey de España en Botsuana ¿qué acababa de firmar para irse a cargar un elefante tan grande qué negocio se cerró en Botsuana por el bien de España por el bien de Río de Arenas por ejemplo Jordi Pujol ese es un banquero de estos que yo siempre digo también joder es que nadie les va a pillar alguna vez ¿cómo cómo pueden cómo pueden ser tan desarmados si esto en la Edad Media o en el Renacimiento les ejecutaban a los prestamistas Shakespeare ya los se los cepillaba ¿no? entonces ¿cómo puede ser que 600 años después hayan aumentado todavía su capacidad de especulación y de frialdad ante ante la pobreza y ante la necesidad y ante hambre ¿no? Santiago Abascal no lo conozco lo suficiente no lo conozco lo suficiente es un fachilla más de estos que produce el país de vez en cuando son cíclicos Puigdemont 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 parecía listo pero al final resultó que ni tanto no sé Pedro Sánchez ese bueno como él mañana te lo digo mañana hablamos y te comento pero tranquilo que te lo digo te lo juro mañana quedamos hablamos tranquilamente y yo te digo mi opinión sobre Pedro Sánchez Albert Rivera Albert Rivera ya lo dijo una vez se llama como yo y cada vez que abre la boca decir tonterías y mentiras como yo Quintorra un héroe un héroe para mí es un héroe sí porque hay un tío que realizaba más hostias en el mundo que Quintorra en España yo creo que es el ranking número uno o sea qué capacidad de aguante qué tío más más admirable cómo cómo puede aguantar tantos bofetones de 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 los suyos de los demás allá de de en casa también le deben pegar o le deben insultar estoy igual ya a casa y su mujer me cago en Dios que me cago en Dios que me cago en Dios que las vidas pasar por la derecha hasta por la izquierda y así pero bueno oye también supongo que él lo habrá querido Pablo Iglesias Pablo Iglesias que te lo diga Baltón y que está esperando que está esperando que le diera alguna explicación porque además la canción esa famosa es de Podemos ¿no? era como dicen que es un encargo de un encargo de Podemos y después bien estuvieron han estado a su lado siempre han estado siempre apoyándole y ayudándole Uriol Junqueras Uriol Junqueras gran historiador muy entretenido este confinamiento cada día lo he escuchado ¿sí? sí porque tiene un programa si te lo digo en Guardia ¿no? y entonces los podcasts del 2000 al 2008 yo soy muy fan de en Guardia ¿sí? hostia pues yo también yo cada noche ayer me dormí con la agricultura en Egipto bueno toda la semana porque claro tampoco nunca llegas al final pero al día siguiente al día siguiente y Junqueras es una voz que me acompaña para irse a dormir tiene cara de bonachón ¿es buena persona? sí 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 Albert Pla ese soy yo aquí estamos los tres lo mejor de Sabadell un genio un artista y luego Albert Pla y yo también aquí no, no, no me ha encantado una cosa que ha pasado durante la entrevista que Gabriel te ha preguntado si tú querías que todos los políticos fueran a la cárcel y él ha insistido como pero todos todos yo creo que estaba deseando que dijeras tú no tú molas pero no se lo has dicho entonces tú quisieras que Gabriel fuera a la cárcel yo no quiero que nadie vaya a la cárcel lo ha dicho es más ni los asesinos compulsivos es más y a los políticos y a todos estos banqueros todos estos que van a la cárcel yo no los pondría a la cárcel yo los pondría en un yate lleno de cocaína y sé si putas queda feo decirlo pero cocaína y gambas y champán y los tiraría de alta mar que es lo que quieren hacer en el fondo les daría cinco gramos de cocaína y entonces que se los tomaran y moe chandón y todas esas cosas un cuadro de Miquel Barceló en la bañera del yate y entonces al día siguiendo cuando se despertaran con resaca les diría no, no, no ahora te vuelves a tomar cinco gramos de cocaína y otro moe chandón y te voy a poner un puto goya en el lavabo y al día siguiendo cuando se levantara no, no, no cinco gramos de cocaína y que de hecho un poco es yo creo que es 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 su ideal de vida ¿no? es lo que quieren pues si quieres putas y cocaína y yates y chalets y tigres en el jardín chico yo creo que todos los ciudadanos deberíamos hacer un esfuerzo ¿sabes? para para poder pagar de alguna manera todo esto oye y la una pregunta que siempre hago la pregunta que no se ha atrevido a hacer rufián a mí me gusta Albert ¿tú para crear te drogas? hablando de drogas ¿tú te drogas para crear para escribir para no no necesariamente he escrito muchas cosas drogado pero tampoco diferenciaba mucho entre estar sereno y estar drogado si fa no fa ¿hay alguna droga que inspire más? personalmente la marihuana marihuana sí un poquito porque la cocaína también iba bien fumada al crack pero era muy cansado pero muchas ideas y mucha conversación y después la heroína también va bien para pensar pero yo ya quiero decir que ahora no sé cómo me iría porque hace ya tiempo que un poco de marihuana y un quinto ya no aguanto más muy bien pues oye os traigo un juego os voy a dar una canción y opciones de gente con quien cantaríais esta canción y tenéis que escoger uno ¿vale? venga primera canción que la detengan ¿sí? o sea tenemos que decir con quién la cantaríamos y os doy tres opciones con Cristina Cifuentes con Jordi Pujol o con Juan Carlos de Borbón Jordi Pujol los tres sin duda los tres a la vez venga siguiente amigos para siempre de los Manolos opciones Albert Rivera Miquel Iseta o Pablo Iglesias hostias que los tres son asquerosos por favor no me hagas esto Albert Rivera Albert Rivera va para no dejarle solo genial si tiene que ser cualquier rap que vaya muy rápido cualquier canción de rap que vaya muy rápido con Mariano Rajoy o con García Albiol que los dos como que se traban un poquito García Albiol pero este no se ha muerto con el coronavirus no 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 está vivo si 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 pensaba que se haya muerto que mal leo los periódicos claro yo Rajoy con Rajoy y tú Albert yo si los dos están vivos con ninguno vale y ahora estoy canciones así y la primera persona que os venga a la cabeza a vosotros vale a ver que sale bailar pegados con las arrimadas arrimadas no por arrimarse claro no por machista no claro puede ser un hombre con Brad Pitt con Brad Pitt muy bien y Somnis que es una de mis canciones favoritas de siempre Somnis no la conozco es tuya es mía pues no sé contigo vale con el Che Guevara con el Che Guevara muy bien vamos a acabar Albert con el selfie que es tú piensas una palabra la que quieras y nos hacemos una foto los tres diciendo esa palabra vale ¿cuál es? Kimi Portet Kimi Portet Kimi Portet Kimi Portet Kimi Portet